Ya está firmado el decreto de la escarcelación y ustedes han pagado la fianza, con lo que ahora es una mera formalidad de que se libere. Ante todo, buen día, sí, esto es correcto. En el día de ayer se resolvió otorgar la escarcelación, el beneficio de la escarcelación a Costa. El pedido lo formulamos a primeras horas de la mañana. A pesar de la oposición del agente fiscal, su señoría con buen criterio le ha concedido este beneficio de la escarcelación y hemos terminado de formalizar lo que es el pago de la fianza. Así que en breve estaremos concurriendo al tribunal a fin de acreditar el pago y seguramente con posterioridad a ello se efectivizará la soltura. ¿Qué elementos creen que se sostiene esta decisión de la justicia de liberarlo? Fundamentalmente en los recaudos que establece nuestro código de procedimiento. Establece los presupuestos para mantener privada su libertad a una persona, a cualquier persona, son dos. El peligro de que entorpezca la investigación o que se profuge. En este supuesto está más que acreditado de que a costa no va a entorpecer la investigación porque claramente ha colaborado y así lo sostuvo en la resolución la jueza que lleva adelante la causa. Ha colaborado con dos reconstrucciones y en ningún momento demostró que se va a abstraer de colaborar y tampoco existe peligro de que se profuge. Tiene una familia constituida, tiene arraigo, arraigo laboral. Es una persona de bien, no es un delincuente común. Así que están dados los presupuestos para que el beneficio sea procedente. Lorena, si querés consultar, te está escuchando el doctor Zolvaga. Sí, claro, le quería consultar porque finalmente el argumento jurídico que habían presentado ustedes que es la legítima defensa, la justicia no le dio lugar porque los cargos, así y todo, por más que quede en libertad, son muy graves porque él sigue imputado por homicidio homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A ver, debo corregirte. Primero y principal, la calificación sigue siendo provisoria. La escarcelación es un incidente que tramita por cuerda separada. El fiscal entendemos que va a insistir con la calificación legal de homicidio agravado porque así no los hizo saber al oponerse a la escarcelación de Acosta, pero la calificación la va a imponer en definitiva su señoría el día martes cuando resuelva la situación procesal. Existen al menos tres posibilidades. Un sobreseguimiento, una falta de mérito o un procesamiento de acuerdo a la calificación que en definitiva su señoría imponga.